Ahora vamos a hacer la prueba del motor Vamos a hacer la prueba Vamos a conectar Vamos a ver el motor 10 que no funciona con otro driver funcionando Podemos ver el driver anterior que había probado Y el driver que está en buenas condiciones Otros motores funcionando El eje Z El eje X Lo funcionando correctamente Es más, este motor, este driver Tuve que usar este driver chino Un T Un B666 660 Que no es muy bueno Entonces quería ponerle este mismo Pero ha salido fallado Espero que este video sea suficiente para ustedes Gracias Gracias